Hola chicas, hola chicas, hola amigos de YouTube, esta es Mecha Chocchar, ando por ustedes y bienvenidos a Pokémon Platino He querido hacer una mini serie, una nano serie que es básicamente capturando los pokémons legendarios que hay por el mundo Que son Uxie, Azelf, Paki de Alga y Geatron más adelante cuando pueda porque aún no he terminado la liga Pokémon A ver, es una especie como de mini reto porque quiero ver si puedo capturarlos a todos en menos de 10 minutos Esto es mi equipo, Peke, Draco, Verbe, Pona, X y Nala Vamos a ver que tal sale Dios, se me pone la piel de punta cuando escucho esta canción He estado, estoy preparándome aún para la liga porque aún no estoy en la liga Quizá haga un episodio de eso Estos van a ser básicamente episodios random que he hecho de Pokémon Vamos a volver a hacer picotaladro Que parece que me hace mucho daño Uxie es básicamente el tanque De los tres Mesprit es el más equilibrado y Azelf es el que más daño hace No tengo muchas Ultra Balls ahora que lo pienso Tengo unas 70 Así que ahora que lo pienso son bastantes Premolición, vale Por primera vez estamos usando la pantalla de arriba Pero no se está enseñando aquí en la pantalla de abajo Básicamente los objetos Y si, no, no he gastado la Master Balls con gelatina ¿No? Cuando haya hecho Cuando no pueda más subir su experiencia especial la de Azelf Ah, fuck it Vamos a poner una Pokéball Era obvio que no, pero Es para gastar turnos básicamente Me ha sido De repente estaba yendo eso a por Este Y de repente he dicho Ah, ¿qué pasa si lo intento grabar? ¿Cómo lo capturo? Eso, intentaré eso Que los vídeos sean de menos de 10 minutos Me moveré al otro Si me queda tiempo Y si no, pues Que se yo No se que haré Epa Vale Hmm, 69 Ultra Balls A ver si esta es la mágica Dame Me empezaba a alegrar ya Ese es uno de mis temas de la infancia El de Uxia, Zelf y Mesprit Porque me acuerdo en mi Pokémon Diamante Que tenía Zelf Por capturar Pero como le tenía técnicamente en la Pokédexia Era una pesadilla capturarlo Porque claro, ya tenía su Lo tenía con la Pokéballcita aquí Tenía la Pokéballcita aquí Y era como Eeeh ¿Por qué? Jaime Bueno, era un crío Así que tampoco es que fuera la persona más inteligente del mundo Pero bueno Y si, mi personaje es Una chica Y se me ha quedado la ni Porque me apetecía Y es porque básicamente Jeje Estuve pensando en hacerme un Let's Play del Pokémon Platino Pero Nah No me apetecía Ya tengo los Pokémon's Mundos Misteriosos para hacer Y mira ¿Cómo no capturar Legendarios? Edición 2.0 Eeeh Mala calidad ¿Eh? Cerró la montana Rayos Uxia, Zelf y Prima Munición P.K. ha sufrido su ataque Pa También es un CQT9 Así que puedo aguantar Vale, otra Ultra Solo espero que no me quede Que no se quede sin PP's Vale, nada Es que no quiero debilitarle demasiado Porque como empiezo a hacer combate Vale, no puede subir más Vale, entonces puedo intentar hacerle un Surf Porque Tiene muchísimo ataque y defensa especial Me bromeas ¿Me estás bromeando? ¿En serio cuando hago Surf? Para hacerle ¿Me cago en la madre que me he parido? Iba a guardar Y yo no Madre mía Reto fallido Reto fallido Hay que volver a intentarlo Bueno, bueno Este lo pondré como Bloopers Así para dar unas risas Bloopers Captura Legendarios Porque quiero capturarlos La verdad Así que nos vemos Adiós Y hasta pronto A ver si ahora consigo capturarle Aunque no sea